Bueno, desde 2018 comenzamos el año con un cambio de imagen empresarial a nivel país, mostrando un poco lo que se viene para el 2018, que sería el mundial, el campeonato local, las ligas, las champions, que son deportes y eventos que concurren muchos clientes. Queremos mostrar la cara más simple de lo que es Apostala, entonces en forma de monetización y de sistemas también tratamos de reflejar eso en nuestra nueva imagen de empresa. Se están implementando nuevos sistemas, se va a implementar también un nuevo sistema de pagos para que las apuestas de los clientes sean más prácticas, más rápidas y a la hora de efectivizar eso también los clientes puedan cobrar de manera más fácil. El mundial sabemos que va a ser un evento muy grande, Paraguay no juega, lamentablemente, pero tenemos la certeza que los clientes se van a acercar y van a hacer las apuestas normalmente y van a concurrir también como la final de la Champions, que va a ser muy cerca del inicio de la Copa del Mundo. Realmente es así. Fuimos también acudicados por la CONASAR en carácter de exclusividad para el todo Paraguay también ya. Estamos trabajando de la manera que siempre trabajamos, con confianza de los clientes, el pago siempre. Nunca tuvimos ni una queja de los clientes, eso llena de orgullo creo a cualquier empresa y nosotros que tratamos siempre que la imagen de la empresa esté bien arriba, realmente cerramos un 2017 impecable en relación a eso y creemos que 2018 va a ser mejor. Porque todo cambia. Aposta.la Cambia para vos. Más deportes, más ligas, más emoción. Las mejores líneas, más dinero. Vivir el deporte de manera diferente con Aposta.la ¡Gracias! cemos Raúl ете Gracias.